Las vistas inmejorables, aquí en la Olavide, en esta nueva sala de informática. Los tenemos preparados para el curso de Unity. Aquí veis, unas instalaciones increíbles, con unas vistas increíbles, con una temperatura increíble. Así que os invito a que vengáis y os apuntéis al curso. Dentro de poco veremos Unity. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.